Oye, mija, no te claves tanto la mirada, que yo no soy un imán, que no cualquier cosa recojo. Si a mí la que me gusta, el que le voy a echar el ojo, y la que no me gusta, yo desveo mi mirada. Mira, tú quisieras tener este paquetazo, este combo que miras aquí, ¿verdad? Pero pues, esto tiene sus gustos. Si tú tienes con qué darme sus gustos, tú chance de venirme a darme una escapadita. Pero si no tienes con qué, te vas a quedar con las ganas. Porque el muñeco, el rorro, trae todo, trae físico, trae presencia. Y además, yo parezco un espejo, que todas me voltean a ver. Ahí tú dirás, si tienes esos, tú puedes darme esos gustos que yo quiero. Apúntate y si no, mejor desvea la mirada.